Book 2 Esos son los alumnos Esa es la maestra Esa es la clase ¿Qué hacemos? Nosotros estudiamos Nosotras estudiamos Nosotros estudiamos un idioma Nosotras estudiamos un idioma Yo estudio inglés Yo estudio inglés Tú estudias español Él estudia alemán Nosotros estudiamos francés Nosotros estudiamos francés Nosotras estudiamos francés Vosotros estudiáis italiano Vosotros estudiáis italiano Vosotras estudiáis italiano Ellos estudian ruso Ellos estudian ruso Ellas estudian ruso Estudiar idiomas es interesante Estudiar idiomas es interesante Nosotros queremos comprender Nosotros queremos comprender con la gente.